Muy bien, espacio de estricar, esto es simple muchachos, les vamos a presentar en este caso más objetos Un par de objetos para ustedes, un par de objetos para el otro A ver, ¿cuál es para nosotros? Vamos a ver, ahora se lo voy a mostrar Ah! Y ustedes tienen que decir a qué compañero, persona del mundo del espectáculo De la televisión De la televisión, se lo enviarían Son varios, algunos para uno, algunos para el otro Vamos a empezar con uno que no tenemos Porque el loco Contreras se lo comió Perdón, lo usó la servilleta Tengo una camiseta, tengo la camiseta de loco Contreras Bien Bien ¿Qué era el chupen? ¿Qué era el chupen? ¡No! ¡No! ¡Me la regaló! ¡Me la regaló! ¿Me la regaló el loco? ¿Una donación? ¿Eh? ¿Donación? Sí ¿Subasta? No, yo estaba haciendo la promo de Claro Y mi personaje era hincha de Racing Porque es un cuadro que no... Claro, era ficción, porque Racing tuviese un hincha Bueno, más o menos así O sea, a un hincha de Racing no lo doy a nadie Entonces mi personaje era hincha de Racing Porque dice que es un clásico No, pero vos no sos su papija Pero tiene que hablar No importa Y nada Entonces cuando Racing sale segundo Sí, aquella campaña de la Riera Claro Me convocan Me dicen Mirá, no sé cuánto Vos estabas haciendo la publicidad No sé qué Este... Obviamente No tenemos un mango Como siempre 50 mil dólares El 9 Pero no tiene norma Le digo, yo voy Lo que quiero es la camiseta Del loco Bueno, la camiseta loco Y otra camiseta más Y no sé cuándo Entonces yo tengo La camiseta loco Sí, pobre loco Ese día Juego contra el Rubio Con la camiseta apretada Con la alternativa Con la alternativa Juego porque me la he hecho El primer objeto Que lo tenemos Pero lo tenés que pensar Es un balón de oro Balón de oro El que recibe Messi Muchas veces seguidas No, eso es porque está arreglado Porque está arreglado No, está arreglado No Ahí se lo tenía que decir Ahí se lo tenía que decir Maradona o Messi Maradona todavía Maradona o Messi Messi ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? Pero ¿Qué ganó tanto? La estadística no miente Pero no es estadística No Sancho No seas hijo de puta Pero No, yo acabo de hablar Adelante de tu familia Y pedir disculpas públicamente No me hagas Y retractarme Pero el Diego es el Diego El Diego, boludo El Diego El Diego Acaba de ir un amigo mío a Nápoles 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 Que el fútbol le chupa tres huevos No, boludo Le chupa tres huevos Fue Italia porque estaba la hija Y me dice No puedo creer esto Es el mundo De Maradona En todas las esquinas Diego, Diego Armando Claro, si fue Estás loco Impresionante Pero con Messi Si vos me preguntás Además a Messi Yo lo vi muchísimo más Claro Había Ni hablar que Messi Messi tiene también otra tema ¿Qué chico que es? No Son chico, sos un borrego Eso es lo que pasa Sos un borrego No Porque no sabías quién era la Garrincha Esa es la verdad ¿Roberio? La Garrincha No sabés quién era la Garrincha ¿Me entendés? ¿Por qué Garrincha? ¿Y vos qué Garrincha? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pará ¿Y San Juan? ¿Qué pelota? Boludo Garrincha Es como la pregunta Que le hicieron a Romario Que le decían ¿Romario o Pelé? Pelé ¿Romario o Zlatan? Romario ¿Romario o Messi? Empate ¿Romario o el Chancho de Adomo? Empate ¿Romario o Maradona? Maradona Y Romario reconoció Solamente como superior A Maradona Y a Reconoció a Ronaldo Pero dijo que era mejor él Dijo Ronaldo Te voy a decir Lo respeto muchísimo Sí, es buenísimo Pero bueno Perdón Yo lo vi A mí nadie me lo contó El Chancho de Adomo Ay mamá Y agachó la cabeza Y le dolió Se le cayó una lágrima Y dijo Y dijo Empate Así lo dijo No se escuchó No se escuchó Porque no quiso decir empate Pero el Chancho de Adomo Y Romario El Romario de verdad El que salía El que se quedó Empate Te quiero levantar un centro Y la hundo siempre La concha de mi madre Balón de oro Mañana me van a cagar El Romario de verdad Balón de oro El Chancho de Adomo Es la concha de la madre El Chancho de Adomo El Chancho de Adomo El Chancho de Adomo Yo quiero decir que O'Neill fue el último gran mago Del fútbol uruguayo Ahí tenés O'Neill con Messi Si O'Neill hubiera seguido O'Neill O'Neill por lejos Y yo sentadito así en la tribuna Le vi los dos caños Que le metió a Rotundo Roja Cozo Conmigo el tupper El día que hizo los caños Ganó el primero no sé Gol de Luis Romero La concha mal Me cagaste Me cagaste la épica que tenía Lo que pasa es que lo importante es ganar No, no importa Pero O'Neill no Juego a O'Neill 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 Como en el canario te ama tengo No 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 vamos a hablar de eso Tenemos códigos el Chancho y yo No hablamos ¿Vos estabas? Yo estaba con el Chancho Y le dije Vos si soy de Peñalón Y con el Chancho hablábamos así ¿Sí? Vos te metiste con mi familia Sos un estúpido Te voy a quedar a la piña No Chancho aguantame porque Tengo que retornar una hora No puedo ir con el canario Así No digas nada O'Neill es el mejor Sí Claro Obvio Y la dejamos por esa Esa fue la charla que tuvimos en la olímpica Yo platico con O'Neill y Peralta Dos Están en dos Sí No El Horacio otro El Horacio otro Lo que pasa es que O'Neill y O'Neill Y más con todo lo que pasó últimamente Y que no está más Y eso Como que resalta más Yo creo que cuente algo O'Neill sin que lo interrumpa No No Yo no le dije No Pero no podemos comparar la magia de O'Neill con Peralta No seas hijo de puta No Pará No está lejos No está lejos No está lejos No está lejos O'Neill Lo que pasa es que claro A ver Uno ve cosas O'Neill Con Peralta Yo no estoy hablando maestro Me cayó la boca Por todo el Chancho No No Está Está Bueno Chancho O'Neill O'Neill por favor Una No Yo en el Nacional Me opero la rodilla Y tenía que hacer toda la recuperación Pero tenía que seguir Haciendo los entrenamientos Y yo siempre fui Levantarme temprano Y operado No podía hacer nada Andaba con una esmuleta Entonces me iba a las 6 A las 7 de la mañana Me iba para allá Y estaba el Canario Se había seguido el arte Entonces yo ya llevaba Yo llegaba allá Y en el vestuario nacional Estaba la estufa prendida Viste Adentro del vestuario Entonces yo me iba Me ponía a tomar mate El Canario a veces venía A veces no venía O a veces llegaba bien Había situaciones Había llegado Pero ahora se puede contar Sí Ahora se pueden contar Y más que para el Canario La verdad que Un Dios Y yo llegaba al vestuario Una o dos bolsas de bizcocho Y me sentaba a tomar mate Viste Y yo pasaba por Pasaba por la Sanidad Por la sanidad Y chaba Ahí estaba el Canario Durmiendo Y un día voy Me siento así Enfrente a la estufa Un frío cagarse Allá en los céspedes Un frío cagarse Los bolsas de bizcocho Yo solo ahí No había nadie No había llegado a nadie Era temprano A las 7, 7 y poco En la mañana Y de repente El asiento Se levanta Viste Y se sienta al lado Viste Ni buen día Nada Y Da un mate Me dice Yo te grabaste los dientes Sí Te da un mate Y bueno Entonces contame Mirame No me preguntes Qué pasó Abrí los ojos Dice En el techo Un ventilador Es como La película Está en la casa Dije Y lo parla Dice Esta no aquella Y dejé 100 dólares Y me vine Y la camioneta No me preguntan Después tenías que salir A rastrear la camioneta No, no, no Claro No, el canario No No Si se me ha dejado 100 dólares Si se me ha dejado 100 dólares Bajaba hacia los céspedes Y estábamos todos ahí Yo bajaba con la muleta A veces cuando estaba operado Sobre todo Viste Que fue cuando Digamos yo Más lo disfruté Un frío Así en la cancha En frío En frío Fabián Fabián Ya sabíamos Y otro diría Si le pego a atravesar Me lo tiró Claro Al arriba Siempre había Algunas Todas las semanas Siempre había Un gracioso Y decía Yo también 10 tiros Pero con el canario No había chance Bueno Me voy Y decía Voy contigo Fabián Y yo tomaba No te voy Re interesante Todo esto ¿No? Romy El canario Un fenomeno ¿Para qué no tenemos Fili? Me parece que Ni responde Me parece que Vamos a tener que A cruzar un cachito Porque si no Está complicado Pero ya tuve lío Con el chancho ¿Y con la Romy? ¿A quién le vas a dar El balón Tu balón Ah ¿El balón de oro Para quién era? El Olí En el caso de Olí Sí, Olí Claro Sí En realidad Olí ¿Y vos? Yo El balón de oro ¿A quién le vas? No ¿A quién le vas? El balón de oro No sé Para mí Para mí Mi dios es morena Pero el jugador Que disfruté Que me hice hincha de boca ¿Como el quién? El Maradona ¿Qué? No Yo vi jugar a Bochini Boludo El Bocha El Bocha El otro día Cumplé 70 años Sí La torta de Vilanesa Vijo a Bochini Sí, te viene la torta de Vilanesa No Pero la pregunta Creo que fue Fue ese actor Fue ese actor Fue ese actor Ex compañero Es más Nosotros te íbamos a presentar Un micrófono Para el mejor compañero Con el que compartiste El hijo de puta de Troncoso Ah, está despegado Ah, es ese nueve Es ese nueve No, César Troncoso está despegado Es claro, boludo Le tirás un ladrillo Y te baja una pelota Está, pero por algo Es lo que es Porque es así Es nuestro Darín Porque todo Claro No, es mejor que Darín Pasá que es uruguayo Es mejor que Darín, boludo Es mejor ¿Que Franchella? Pero le saca dos vueltas Es uruguay Franchella no llega a lamerle las bolas a Troncoso, boludo Mauro llega Bien No llegan, boludo Soy amigo de Troncoso Mauro no la llega No, soy amigo de Troncoso Le digo en serio Le digo con envidia Le tiran un ladrillo Es como Sarayeta Le tiran un ladrillo Y te bajan una pelota Porque yo manejo todo Con términos futbolísticos Pero Troncoso es Lo más grande que hay, boludo En Brasil la pegó En el Río de la Plata Y te digo En el Río Grande do Sul Es lo más grande que hay Troncoso Boludo Le das cualquier personaje Y te duele un personaje Que vos decís La concha de tu madre ¿Cómo lo hizo? Porque es él Pero no es él Pero es un personaje creíble Y vos decís Anda a cagar ¿Me entendés? Como Está Me entendés Como este Juego con O'Neill ¿Qué decís? O'Neill era O'Neill Punto Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Para vos le falta Fuera de jugar Para vos le falta Marketing Podría ser más que muchos De los que son conocidos Y el marketing es fundamental Pero obvio Si O'Neill fuera nacido No, no Pero si Troncoso era argentino Si O'Neill fuera nacido Hubiera nacido en Holanda En Italia En Italia O no sé qué En Irlanda En Irlanda No sé cuál Si Troncoso hubiera nacido En Argentina En En Estados Unidos En Estados Unidos En En Perú Estábamos despegados Es así Si O'Neill hubiese nacido En Estados Unidos Sería un culo roto Como esa cara No Hay cosas que no cambian de nacionalidad No, no, no Troncoso es nuestro O'Neill Es el último gran mago Genio Vos En serio Yo soy hincha de Peñarol Pero lo de O'Neill Es la última magia Que vimos en el fútbol mundial No me ven O sea Después de O'Neill ¿Quién hay con esa magia? ¿Eh? Hernán Rivero Hernán Rivero Sacando a Hernán Rivero Sacando a O'Neill Fuera de joda Lo digo Como en Chica Peñarol Sacando a O'Neill ¿Quién otro tuvo esa magia? NASA Natural Sebastián Pires A ver el ciego Sebastián Pires No, boludo En serio Te lo digo Y Troncoso es eso mismo Tiene magia Boludo Tiene magia Hace lo que hace Tiene magia Y me quiero afirmar En lo de O'Neill Boludo Porque va más allá De los colores Andá la concha a tu madre Tercer objeto Sí Payaso Payaso muchachos Un payaso Para el compañero Más rompe huevo De equipo Más rompe huevo Para el compañero televisivo Más rompe huevo Más rompe huevo Que siempre está haciendo Me imagino Va a repetir Chancho va a repetir Ya te digo Ya van a decir alguno Que ya se dijo acá Sí No, pero el que tiene récord Él no jugó con el que tiene récord No Y fuiste mencionado Y fuiste mencionado No No va a decir Sos una de las personas mencionadas No va a decir lo que ustedes quieren No, no Yo lo escuché en los programas Lo puedo repetir O sea Lo puedo repetir O sea Totono Caballero No, no lo voy a repetir Perfecto Perfecto En Wander a Ronald Ramir El cabeza era tremendo Hijo de su madre El zorro, ¿no? Claro Era zorro Uno que hay Pero ¿Eh? Una que te acuerdes El cabeza Y nosotros También tuvimos la suerte de jugar Júgate con los dos Con los dos Claro El hermano que Hubo un campeonato Terminaba con 12 goles Los 12 de penales El penales Todo fuerte en penales Todo fallaba Todo fallaba Todo fuerte en penales Pará, peleo La tabla de goleadores Con 15 goles Y 14 goles Y nosotros peleo Y creo que el que no fue de penal Fue de rebote Me parece ¿Qué? ¿La atajó el gole? Claro Raro que era un penal Para mí no Porque raro que era un penal Está buenísimo No, está buenísimo que le hagan una pregunta La entrevistaba y la contesta con ustedes Digo, me parece genial No ¿La pudrí bien? Lo que pasa es que No, no Para el contente malo Que estamos nosotros Claro No, el cabeza El cabeza nosotros Lo que nos pasó un día Con el cabeza Siempre hacíamos joda Y eso Éramos muy gurise Ahí en Wanda Muy gurise Y llegó Llegó al plantel Llegó Liber Vespa ¿Viste? Claro El indio ya estaba veterano Llegó como capitán Referente ¿Viste? Todo Y claro Nosotros No nos importaba nada Estábamos en Wanda Y ganábamos siempre Estábamos al día Un equipo lindo para jugar Peleábamos siempre Copa Todo ¿Viste? Y el cabeza me empezó Al marija Y dice Escuchá Y dice Vamos Le miramos Y andaba El pargata Pero el pargata De indio De verdad Esa El pargata De cuero Viste Vieja Esa Y me dice Vamos Dice Vamos a poner una bomba brasileña Y le digo No Paco No me daba manijas Me decía Me decía Dale ponía una bomba brasileña Y dice Yo te hago campana No, no, no No cabeza No una bomba Dice Bueno vamos a llenársela de agua Que esa se le destiñe Faló Que malo Se la llenamos de agua No Cuando vinimos Estaba todo Paco El piso del vestuario Wanda Y del vier Era blanco Estaba todo Chorreado así Y había quedado Como Viste Los caballos Los tubianos Eso que son de dos colores Y así le habían quedado Todas las llenadas Que malo que estaba Quería pelear con todo el mundo Y el cabezado Hijo de puta Vale Le dice El chancho El que alma La joda acá No Así arrancó En relación con Oliver Pespa La primera semana No El cabezo es un hijo de puta Divino Pero también Pero no Divino Le encantaba Y había Igual bajaron De la bomba brasileña Para romperle el pie Después Después estábamos En la sala de musculación Viste Estaba en la sala de musculación O algo Viste Que quedaba pegada Al vestuario Y hacía 40 minutos Estaba todo el plantel Ahí Y de repente Escuchaba En el vestuario Encajaba en un cigarro Una bomba brasileña Y no sabía En los campeones Lo que estaba Y sonaba Que decía Cabeza Cabeza Dice lo mismo Vamos a brasilera Para dentro del cuarto ¿Qué pasa el técnico? ¿Qué pasa el técnico? ¿Qué pasa el técnico? Y allá ¿Qué pasó? Un día Nosotros De ahí Nos íbamos a entrenar A Melilla Y La ropería La habían hecho nueva Y había una ventana Chiquitita Por donde te daban la ropa Y después la puerta Y la La flaca Y vos Que la quipiera ahí Junto con el cani Y todo Siempre Ellos eran Los más hijos de puta De todos No sabía bien Claro Ellos estaban ahí Y te daban manija Para hacer jugadas De toque el otro Y la flaca Tremenda Tremenda Y un día Nosotros nos íbamos Para Melilla Y por culpa de Cabeza Hijo de puta De medio manija ¿Qué hice yo? Cuando me fui Cerré la puerta Y le puse el candado De la abajo afuera Y nos fuimos Claro Cansar La ventana era así Claro No pasaba No pasaba Nunca la vi Claro No, no Viste Ah hijo de puta Estaba mala Como una naranja Además te agarraba escobazo Todo No nos quedamos Es más Yo fui a sacar la ropa Del vestuario Antes de que Le pude abrir Y me fui Al otro día vine No me dijo nada A mi me pareció raro Viste Hija de puta No me dijo nada Pero está No fui a mantener Cuando vengo Me pongo el buzo Agarro el pantalón Le pongo un pie Cuando le voy a poner el otro No encontraba Me lo había cosido Y así como me lo había cosido Me fui de boca Me rompí todo No entendía Para como lié tan mal Que la primera pata Me entró bárbaro Y la segunda Y me quedó ahí No, no No, no No, me mató Y por hija de puta Fui le pinté el loro Con un spray No, no No, no No, no No, no Yo también No, no Yo también era brazo Yo también era Yo no era La situación protectora No La protectora No 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 La lora, pasá romiéndolo vos, la lora, lo mío entonces fue poco. Sí, se dejé plateado. ¡Ay, qué número plateado! ¡Salud a aquel! ¡2.0! ¡2.0 la lora! Sí, se murió después. El estilo cuesta, el estilo cuesta. Ah, pero creo que ya la contaron igual. La de la rata en el bolsillo, nos dicen acá. Ah, qué hijo de puta. No, qué hijo de puta. Claro, yo iba temprano allá al trócoli, iba siempre temprano. Siempre fui arriba a la tarde. Vos, pero es que sos el solo punto. Si sos usarme para el cuento, usarme exactamente. ¡Estoy! ¡Estoy! Yo estoy para levantar ese muerto que tenje hoy, estoy acá. Y dentro del vestuario de Cerro, claro. El vestuario de Cerro en ese momento no estaba tan arreglado todo. Entonces, por la ventana cuando llegué había charcos adentro del vestuario. Había lugares que había charcos. Hoy en día creo que no. No. Hace tiempo lo entrevisté. Había que ser. Pues bueno. Ahí estaba Bogosian y Totono. Qué mala señal. No estaba en ellos. Estaba la ropa de ellos. Y ellos estaban en el gimnasio que habían quedado para venir a entrenar más temprano. Y me llamaron la atención porque yo era de los primeros siempre. Y esas cosas de la vida. Porque se te presentan las oportunidades. No es que alguien las busca. Estaba la ropa de Totono. Y agua. Estaba la ropa de Bogosian. Y yo me sentaba acá al lado. Nos sentábamos los tres. Y abajo había un charco así. Y en el medio del charco una rata así cagada de frío. Pero yo me cago todo con una rata. No. Así era la rata cagada de frío. No. La rata estaba cagada de frío. Toda mojada. La sensibilidad dejó el mate de abajo del banco. Y digo no puedo creer. Y agua así la rata no se movía. Ah. Y la agarro de la cola y la levanto. ¿Cómo la vas a agarrar? ¿Cómo vas tú? Sí. Nunca agarraste. No. No. Un animal de la cola. Nunca agarraste. Y la levanté así. Y ni se movía la rata. Entonces ¿qué hice? Fui y le abrí el bolsillo del vaquero. Y la deposité ahí. Lo quería cualquiera ¿no? Claro. Lo quería cualquiera también. Pero para que se quede calentita. No. Eso sería la protección de animales. Mirá que me hizo. No me acordé de decirle a nadie ¿viste? Entonces fuimos, entrenamos. Entrenamos todo. Cuando salimos nos fuimos a bañar. Y esa no me acuerdo qué pasó. Que en el baño ¿viste? Había diez, ocho duchas ponele. Y estábamos medio ahí bañándonos de a dos. En una ducha ¿viste? Ahí junto no sé qué. Y dice Totó. No. Dice Cristian. Vaquero. Ahí va. Dice. Me voy. Me voy. Dejame de jugar. Dice que me voy. Que estoy apurado. No sé qué. Dice yo. La rata. No. Claro. Digo. Este hijo de puta va a atacar para mí. Entonces digo. Pará, pará que ya me saco yo. Me saqué. Fui. Me vestí así. Y arranqué. Cuando voy saliendo del vestuario. Ya empecé a escuchar los gris. Claro. Él fue. Dice que se puso una piomenta. Se puso la otra ¿viste? Claro. Sintió algo raro. Y agarró y tocó. Cuando tocó. Claro. Miró para adentro y estaba la rata. No. No. Yo te mato. Y se empezó a. Me llamó la madre. ¿Qué le hiciste a mi hija? El Totoro tenía 80 años. Sí. Más o menos. Te juro. Me llamó la madre. Me dice. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Mirá si lo muerde. Si se agarra algo. Doña. Si lo muerde. Que se muere la rata. Le digo. ¿Cómo le vas a hacer? No. Claro. El Totoro le dio manija a la vieja. ¿Para qué? Porque el Totoro no lo me dijo de puta. No. Sin duda. No. No. Y la madre se ve que se prendía. Y me llamaron. Y digo. Es que se va a morir. Se muere la pobre rata. ¡Paro! No. Es un pequeño apéndice. Sí. La rata moría el Totoro. No se moría la rata. No. No. Sin duda. Esperá. Más payaso. Sí. Más payaso. Eh. Eh. Javier Lazzarte. El. Uh. Javier Lazzarte. El del 12. Si, si, si. Ah, un infierno. Si, si, si. Si vos nunca viste el teatro. No fueron a la niña, son las quineras. No, no, un infierno. Javier Basarte, no por payaso, por lo que sabía, porque el hijo de puta estaba en todos lados. No, el hijo de puta le hace una entrevista a Keanu Reeves. Si, cuando vino acá. Cuando vino acá, le pregunta, no. Que viste que nunca salió porque se manatearon en la guitarra. Bueno, la película si, pero la entrevista que le hace cuando Keanu Reeves viene al casamiento del amigo. Y le pregunta, la pregunta clásica que le hace todo periodista. ¿Cuál para vos, cuál va a ser la película del Oscar? Y Keanu Reeves le dice, no, decime vos, no, decime vos. Y empieza a hablar con él en un inglés, ¿me entendés? fluido, mano a mano. No, yo creo que esto, que no se cuanto. Y se puso a hablar con Keanu Reeves y nosotros decíamos, Vos, hijo de puta estás con nosotros acá todos los días, boludeando. No. Los cuentos de Javier Basarte son, por eso lo despidieron como lo despidieron del 12. Son infernales, los cuentos de él son infernales. No por payaso. Porque tenía una cantidad de anécdotas y la forma de contarlas de él era criminal. Digo, lo resumo en esto, la entrevista que le hace a Keanu Reeves, mano a mano, chao. ¿Por ahí no lo pasaron, Guille? ¿No salió? La película. No, la película. No, la película. La película parece que el director, el productor, se guardó la, se le quedó la plata en la mano. Se estuvieron todos desnudos en la Plaza Independencia. Todos se ponen al pedo. Todos con el culo para arriba en la Plaza Independencia. Al pedo. No estamos hablando de política. No. Pero estaban todos con el culo para arriba. Sí. Obviamente. Sí. ¿El 31 qué pasa, Wilson? ¿Vos participás? ¿Vas? No. Sí. ¿El 31 lo van a hacer? Claro, tenemos la asamblea. El 31 es la final de la Supercopa Defensor Liverpool. ¿A quién, porra? Me chupa la picha, porra. ¡Eh, eh, eh! Me chupa la boca, tarado. Si paraliza el mundo. ¡Eh, eh, eh! Cancha de Wanda, ¿no? Cancha de Wanda. ¡Perdoná! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué impresionante! Pará, pará, pará. Hay 150 entradas ya colocadas. Pero... ¡Ah, 150! ¡Claro! ¡Perdoname! Pero vos vas... No, no. No, 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 no. ¡Ah! Pero se puede. Cualquier socio puede ir. ¿Vos sos socio? No, yo soy asambleíta. Es asambleíta. Es socio y participa. No, no. Yo estoy convocado a representar a... ¿Vas a ir a pudrirla? ¡Qué harta! ¡Obvio! ¡Obvio! Voy a decir... ¿Qué hago con estas garrafas? Ve ahí con dos garrafas de tres y vacías. ¡Bien! 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 Te digo pudiente que tiene dos garrafas. Sí, la verdad. No, que. Una de mi hija... Y la otra que tiraron que me la quedé. ¡No! ¡La otra es de mi ex! ¡El pobre Duque! ¡El perrito! ¡Claro! ¡Ya esta! Te cagamos el chivo todo lo que quieras decir... No, no. No, no. Esta es solo para vos. Qué guacho divino este, ¿eh? Sí. Qué lindo. Aprovecho para pasar un mensaje, dijo que veo alcho divino, porque dicen, lo ven acá, a pisa en punta regla y se lo hacen nena. Lo dice Matías. Matías, gran seguidor. No, perdón, pero me adiendo de cogerse un varón así que es una nena. Me decía recién, Wilson. Un teléfono, muchachos. ¿Cómo acabo de esquivar una piña en la boca, eh? Así. Lo que se da la vida. Claro, ¿qué dice? Esto es para vos. Sí, decime. Decime. Perdón, no tengo vergüenza y no rehuso, no rehuyo. Ya está el pido y está diciendo cualquiera. Yo tengo vergüenza. Perdón, a mí no hay pregunta. No tengo preguntas sin responder. A mí me pueden preguntar lo que quieran que las voy a responder. Y no es nada contra él, eh. Sí, sí, está diciendo que se cago en las preguntas. No, 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 lo digo por mí, eh. No tengo... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Acá. Acá. Cualquier pregunta que me quieran hacer, la voy a responder. ¿Por qué? ¿Por qué no te hacen polémica en el bar? Porque me dieron una patada en el culo. Pará, pero... ¿Querés que te muestre la...? No, 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 no. Bueno, sí. Igual es un programa muy progresista. Pero, ¿por qué te echaron? Por zurdo. ¿Te echaron de polémica en el bar por ser de izquierda? Porque tuve lío con un señor. ¿Dijiste que ibas a responder todo o qué señor? ¿Qué señor? Decirlo. No me acuerdo el nombre ahora. Cacario mucho. No, no. Marido de Defeo. ¡No! ¡No! ¿Lo dije o lo pensé? No me acuerdo. Lo dije o lo pensé. Se escuchó. Se escuchó. La puta madre. No sé si fue tu boca, tu mente, algo. Algo, sí. El marido de Defeo. Me metí con él. O casualidad, a los 10 días, no está más en el programa. Pero, ¿qué dijiste? Igual hay gente de izquierda como... ¿No? ¿Qué dijiste? Sí, claro. Estás haciendo... ¿Quién? ¡Haldalo! ¡Haldalo! Perdón. No, no. ¿Pero qué dijiste puntualmente? ¿Eh? ¿Qué le habías dicho puntualmente a Defeo? No, a Defeo no le dije nada. Al marido de Defeo. ¿Quién es este tarado? Ah, Juan Coppita. ¡Hasta aquí! Nada más. O sea, Mauro. Estoy con él acá. Le dije unos disparates de Barro. Imagínate, por Twitter. Los disparates que puedo decir. Sí. Perdón. El señor que trabaja acá en el programa. Igual. No sé quién es el otro. Pero eso no es el tarado. Sí, claro. En ese canal siempre dice que el salario real crece. Es mi nombre. Vos, no es serio. Quieres laburar. Quieres ganar. Igual, lo hicimos. ¿Vas conectado? Sí. ¿Vas más o menos conectado? A ver. Un teléfono. Paral. ¿Alguna llamada que hayas recibido? ¿Alguna llamada que hayas recibido? ¿Algún protagonista de alguna llamada que hayas recibido? ¿Algún que no le gustó algo que hiciste? ¿Algún político? ¿Algún Calle el Lobo? Sí. ¿Calle C? Varias. ¿Calle A, calle B, calle C? Sí. ¿Político? No. De Fiscalía. ¡Uuuh! ¡Ah, a mí también me citaron! Perdón. No, no, no. Yo he criticado a Fiscal públicamente. No, no, no. Tiene 128 casos de resolución y... Y no le gustó. No, no. Primero, eh... Antes que eso, el teléfono me da... Por suerte fue con Barrera. Se me prende fuego de mi abogado penal, no del abogado... Porque tengo dos abogados, ¿no? ¡Ah, el abogado! ¡Perdón! Sí, el lujo y opulencia de la oligarquía de la clase media uruguaya, ¿verdad? Mi abogado, Ernesto Lioti... Capaz que vos lo conocés porque fue abogado de la Mutual, no sé cuánto. Es mi abogado penal. Me ha llamado a putearme y decirme, ¿vos sos idiota? O sea, sí. Ese es el piso. Claro. O sea, sí, pero sí. ¿Vos sos idiota? Sí. Bueno, pero... Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Está. Por esto me debes tanto. Por esto me debes tanto. Por esto me debes tanto. Bueno. O sea, un abogado... Ya ni le dice lo que... Un abogado se llena de oro. No necesito a otro cliente. No necesito a otro cliente. Es el trabajo del año. El abogado del padrino es así. Como abogado de familia, se muere de hambre. Como abogado penal, por las estupideces que hago. Y digo, ¿un público? Sí, se llena de oro. Lioti, gran actor, gran abogado, me hace unos precios maravillosos. ¿Y qué tiene ahí? ¿Y sí? ¡Y me saca! No te quiere perder. ¡Y me saca! ¡No, obviamente! ¡No, obviamente! Sabe que está asegurada y habla con los fiscales, con los de coche y le dice... ¡Hace una cuenta falsa en Twitter! ¡Claro! ¡Ya está! ¡No, ya 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 está! ¡Viva! Gracias. ¡Esa es la única persona con la que tiene que estar bien en este momento! Si estoy acá en este momento. ¡Qué gracia! No es porque él no me cago a piñas, es porque Lioti me tiene acá. No, ya va a tener un mensaje. Mirá que le hacemos juicio. ¡No, gracias! ¡Me mando un mensaje! ¡Pedile disculpa a la ropa! ¡De la forma que sea! No, Ernesto Lioti, la verdad, un ser humano excepcional, gran actor... ¿Pero qué está viviendo? Porque le dijiste cuatro veces... No, no, te voy a salir de un... ¡La vida! ¡La vida! Ernesto Lioti... Gracias. Gran actor, mejor persona y un abogado... Del carajo. ...eximio. Pero... Chapeau. Resuelve el caso. Te salva aún siendo yo. Hace magia. Vamos con una solo para él. Esta solo para él. ¡Ay! Acá tiene casos igual. Hay forma de interpretar eso. ¿Quién fumaba en el vestuario? No. El compañero que más fumaba. No. ¿Qué cigarro fumarse, ah? ¡Ah! Pero tenemos, tenemos el... Imagináte uno. No, 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 pero ya... Llega el chancho hoy. No sabés el cigarro que me fumé. El programa divino, porque estaba moré. Me puse la rata en el vestuario. Estaba moré. ¿Quién es moré? No importa. Flor del cigarro. Pero ahí aplicamos el payaso. Bueno, el payaso es más divertido. Podría ser, pero en este caso es el que más fumaba. El compañero que más fumaba. ¿Pero perdíos la pregunta? Pese a lo que fumaba... ¿No te ocurriría como un loco? Ah, Marito Álvarez. ¡Marito Álvarez! ¡Nombrado! 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 ¡Fenómeno! Sí, él tiene que venir. Ustedes son los... Yo me voy a poner de pie. ¡Pará! Quise... ¿Vos sabés qué? ¿Qué dice? No, no. Quise encontrar a Mario Álvarez. No sé cómo ubicarlo. Para traerlo. ¡Chamel! No, porque no tiene redes. Y de los sesgos mayones, ninguno tiene celular. O sea, están queridos, ¿no? No. No. Mirá, yo me lo encontré un día pescando, pero... ¿No tiene malas redes? ¡Pescando! Yo creo que lo sigo. Ahora me explico. Capaz que sea el Mario 14 y yo qué sé. Capaz que... O sea, lo buscaste mal. No, lo busco. No, no, no. Si estás aquí, sé más que vos. Buscándome a Mario Álvarez y sé más que vos. Sí, sí, sí. Disculpame. No, no, pero yo no... ¿Traes yo traigo? ¿Está? Los dos huevos, chupón. De cabo a raro. ¿Vos están peleando entre ellos, chancho? ¿Vos están peleando entre nosotros? La temporada arrancó espectacular. Cada vez más unidos estamos. Esos grupos que se... Con el pasado tiempo se hace fuerte. ¿Este es el primer problema de la temporada? Sí, la tercera temporada. Sí, ya sé. Hola, Robert. Porque te estás mintiendo. La tercera. La primera duró un mes. No, 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 no. La primera duró tres meses. Empezamos septiembre. Robert. Sí. Un mes. No, septiembre, octubre, noviembre. Que vos decías decir un mes. Es otra cosa. No, no me hagas. Así que Mario Álvarez. ¿Todo en el pasado y este año? Marito Álvarez. Le están faltando al respecto al chancho. No, al más lo que corría, ¿no? Tres pulmones, como... No, tengo uno, como... No, tengo tres. Con Mario Jue, una vez estábamos con... Con este que tenés acá. Dio Aguirre. Sí. La fiesta. Estábamos en Wander. Mi padre. Y estábamos practicando en Melilla. Estabamos entrenando en Melilla. Estábamos entrenando en Melilla. ¿Cómo te vas a la concha de tu madre? Y no me acuerdo que faltaban unos partidos para jugar la liguilla. Faltaban una semana, cinco o seis días. Faltaban... Y yo no había ido para Melilla. Me había quedado, no me acuerdo, me había quedado en el gimnasio o algo. Y en él vieran. Ahora, ya contaste a los señoritas que no ibas a la... Y de repente, no, escuchabas. Estabas en otra. No, y de repente, viste, empezaron a venir los jugadores y todo. Y yo con Mario tenía... Siempre tuvimos buena amistad, viste. Organizábamos las comidas, tratábamos de hacer, viste. Los asados. Mario era de esos, viste. Perfecto. Fenómeno. Y Mario, le digo... Él me dice, no, Mario se calentó porque lo sacó en la... Hicieron fútbol en el entretiempo, lo sacó y se vino caminando. ¡De Melilla! ¡De Melilla! ¡Al Prado! Claro, le digo, ¿cómo se vino caminando? Sí, no sabemos. Y si nosotros arrancamos el olio, dijimos, tal, cuando lo veamos a este mongólico por la ruta, ahí se lo levantamos. Y no lo vimos. Y yo, ¿y dónde lo voy a buscar a Mario ahora? Lo veamos, de la cadena, arranqué para Melilla. Yo nunca lo encontré. Volví para el viernes como a las ocho de la noche y estaba la flaca y bueno ahí, nos quedamos ahí. De repente, para veces, caminando con el caje de cigarros. Zapato de fútbol, vestido de Wanda. Ah, una fiel. ¡Qué fiel! Mario. Con tú una... Tení, cerrá. Tení. Cerrá el programa acá, mete el chivo que tenga que meter. No, pero, con tú una de Mario Álvarez. Creo que no sé si fue Riolfo que dice que chateaba con él. Porque Mario Álvarez, te acuerdas que debuta en México y a los once segundos lo fracturan. Sí, sí. Y dice que... Se terminó la carrera. No, no, le dio, claro, le dio para comprarse la casa con el pase ese y se terminó la carrera. Pero lo que le contaba era que tenía un yeso y dice que un día dijo, no me acuerdo si fue Riolfo que dice, estamos chateando y dice, jodiendo, chalvando, no sé cuándo. Le dice, vos, yo este yeso no lo aguanto más, me lo voy a sacar. Y el otro día se lo había sacado. Ah, sí. Y tal, se le tuvieron que operar de vuelta, la operación, o sea, tuvieron que ir a hacer todo vuelta. Y nada que ver. Se cerró el cuento acá. Cortá, editá. Sí. Sacá, no, de la idea. ¿Qué era Mario Álvarez? ¿Cómo lo consiguió? No, 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 no. Lo consiguió, lo consiguió. Vamos, sí. Déjame poner a ver si... ¿Chain, ya está? Me tendría que fijar a ver si... Gracias por hacer el trabajo temorórico. No, no, no. Digo, dicho con amor y respeto, ¿no? Sí, sí, con el respeto. Lo hacemos en conjunto, con Amarito, sí, un fenómeno. Vamos a la última, que paralo vos. Mirá cómo te salió. No, vos sabés que no. ¿Querés cambiar el tema? No, porque por lo general yo siempre... No, pero yo no hacía mucha joda. No, no, no. Bueno, chau, 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 chau. No, yo lo desmenté a morir. No, no. No, a Totono, una vez. A Totono no, en realidad, a Totono nunca le iba a pedir disculpas. Pero sí tuve que ir a hablar con respeto para decirle que no, que está, que... Porque dormíamos cuando estábamos, estábamos a pretemporada en San José, me parece, no me acuerdo dónde era. Y había 75 grados de calor y había dos ventiladores. Siempre pudiendo salir. Entonces, eran, 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 ponerle cuatro o cinco, cuatro o cinco cabañas. Uruguay 2030. Claro. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? A la hora de almorzar, fuimos todos, fueron todos a almorzar, y yo fui, me llevé los ventiladores para mi habitación, cerré la habitación, no entraba más nadie. Se cagaban. Entonces, cuando vinieron, primero que no había ventiladores para ellos. Ya está, teníamos, teníamos nosotros, en mi pieza estaba bogoseando también. Entonces la pieza al lado, se habían enojado, estaba Totono ahí, Cristian Maquero, estaba enojado, se había enojado. Y de la calentura y las puteadas que nos putearon a nosotros, nosotros encerrados ahí, nos le dimos pelota, pusieron los colchones en el piso y se acostaron en el piso. Y el Bobby me empezó a dar manija, me acuerdo clarito. Con lo que le cuesta. Y me dice, ¿vos viste los baldes de 20 litros que hay ahí en el baño? Le digo, sí, ya los vi. ¿Sabés que sí? Le digo, sí, los vi. Y me dice, digo, si esto está en muerte de calor. Hácelo un bien. Me gusta que siempre tiene fin humanitario. No, no les va a molestar. No. Les va a molestar. Vamos a llenarlo. Entonces, claro, les vamos a llenar, mientras llevamos igual de 20 litros, demoramos como 10, 15 minutos. Entonces, claro, le digo, escuchá, vos abrime, yo tiro el primero y después tiré el segundo, vos. Yo tiro el primero, cuando se levantan, viene él atrás, grandote, vos boceán dos metros, digo, está, que ha regalado él. Y dicho y hecho, él abrió y tiré el primer baldezo de agua, le aguanté la puerta, tiró el segundo y yo me metí para la habitación y tranqué. Y dije, vos boceán afuera. Y fui y me acosté. ¿Y qué pasa todo esto? Claro, a ver, yo me acosté y me quedé quietito y yo me dormí. Yo todo el otro día no me enteré de nada. La historia de vos boceán, ¿cuál es? Hijo de puta, te metiste para dentro de la habitación, me dejaste afuera, quise, fui y me tiré de cabeza atrás del muro. La historia de Totono, ¿cuál es? La concha de sus madres, me mojaron todos, salí a pelear, no había nadie, cuando se da vuelta así, que venía caminando, repeto. ¿Qué le hice? Repeto, mirá lo braqueto, todo mojado, andá tarde, mañana entramos temprano. Y vos boceán, cuando voy a caminar. A mí me decís, respeto, le dice, a mí me decís, mirá cómo me dejaron, andá a acostarte. Dice, mañana entramos temprano, se dio vuelta, repeto y se fue, el otro día, charla. Claro, yo a las 8 de la mañana, ahí. ¡Frescó como la luchuga! Claro, bien, me cansado. Ventilador, ¿eh? Ah, sí, ventilador, ¿eh? No, me olvidaste. El mejor de todos. Hijo de puta. Bueno, muchachos, vamos a arrancar la pretemporada, el primer día había sido, además. Sí, claro. Vamos a arrancar la pretemporada, todo. Lo que sí, les pido que descanse, porque no puede ser, que ayer encuentre un compañero, que es la misma día en la noche, todos mojados. No, Pablo, pará, pero me mojaron, fueron estos hijos de puta de al lado, no sé qué. No, no, yo no doy nombre, dice Totono, no sé qué. Y yo ahí calladito, dice, te fuiste vos. Y yo, no, yo no. Después fui y le dije, vos, Pablo Cuchara, mirá, ellos están con calor. No te la agarres tampoco así, están con él y eso, digo, vamos a hacer una buena pretemporada. Fijate. Fijate que... No, hay que ver las cosas con perspectiva. O sea. Hay dos ventiladores, no puede ser. Bien, no hay dirigentes. Solucionalo, porque si no acá, va a correr un balde de agua por tanto. Dicho y hecho, no, después traje un ventilador. Bien, bien, bien. Sos la domo, la domo, señor tipo de vestuario. Sos un extremista.